Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Vivir en Positivo. Soy Manuel Cosma, enfermero y consultor de salud familiar, y hoy hablaremos sobre el ayuno. María de la Rioja tiene 30 años y me escribe lo siguiente. Le he conocido a través de unas amigas a las que usted trató y se curaron. Estoy casada desde hace 5 años y vivo en un pueblo de La Rioja. No tengo hijos. Me han visto hasta ahora 3 ginecólogos. Tengo 30 años y padezco algunas enfermedades. Reuma, ovarios poliquísticos, me duele la espalda y las piernas, sufro a menudo destrenimiento y soy muy nerviosa. Esto hace que la tensión me suba mucho. Solo quisiera decirle que he puesto fe en usted y quisiera que me curara para poder tener un hijo. Una de mis amigas no podía tener hijos y, siguiendo el tratamiento que usted le mandó, ha logrado tener un niño. En espera de su contestación, reciba un afectuoso saludo. Esta señora no me conoce personalmente, pero confía en este plan y me escribe para que pueda ayudarle. Ha recibido buenas recomendaciones de personas que han experimentado la eficacia de este sistema. Aunque no podemos curar todos los casos de infertilidad, sí que es cierto que conseguimos muchas victorias cuando el interesado está dispuesto a mantener las exigencias de la vida sana. Lo mejor de todo es que siempre logramos que su salud mejore, en todos los casos, y sin provocar efectos secundarios nefastos como ocurre cuando uno se somete a los tratamientos habituales de fertilidad. ¿Conoces los beneficios del ayuno para tu salud? Siguiendo este simple consejo, sentirás rápidamente todos los beneficios del ayuno en tu salud y bienestar. Todo en la naturaleza tiene su equilibrio. Cada lado de los elementos se complementan y se balancean entre ellos para lograr que todo funcione perfectamente y en armonía. Así como el día tiene la noche y el trabajo tiene el descanso, el ayuno complementará nuestro comer del día a día, haciéndote sentir mejor. Por favor, repasar varias veces las lecciones. Recuerda que el ser humano consta de una parte física, una parte mental y una espiritual. Todas estas partes están relacionadas, de forma que cada una afecta a la otra, tanto para el bien como para el mal. Para estar sanos y equilibrados, debemos alimentar y ejercitar el cuerpo, la mente y el espíritu diariamente. Así que no olvides repasar diariamente cada lección, tanto de la parte física como la mental y espiritual, y compartirlo con las personas que conozcas a las que les pueda ser de ayuda. Hay muchas personas enfermas física y mentalmente. La forma de arreglarlo no es con medicamentos, sino estudiando y siguiendo las leyes que afectan al cuerpo, la mente y la parte espiritual. Debemos vivir de acuerdo a estos principios si queremos curarnos y ser personas sanas, felices, buenas, honestas y honradas. No podemos hacer felices a los que nos rodean, si no somos felices nosotros. Debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Vamos a hablar del quinto principio de la ley natural. El ayuno y la abstinencia. ¿Qué beneficios tiene el ayuno para nuestra salud? La misma naturaleza nos enseña el equilibrio. Hay noche y día, invierno y verano, frío y calor, trabajo y reposo. El ayuno equilibra la comida así como cada elemento equilibra su puesto en la naturaleza. Manteniendo este equilibrio natural, te sentirás mejor. Todos los beneficios del ayuno y el equilibrio que te traerá se harán notar pronto en tu día a día. Cuando se rompa el equilibrio, tarde o temprano vendrá la enfermedad física o mental. Es romper con él este orden natural y esto tiene sus consecuencias. Muchos exceden en el trabajo y descansan poco. Otros tienen un trabajo muy sedentario y no hacen suficiente ejercicio físico. Algunos hacen mucho trabajo físico, pero poco trabajo mental. Todos estos tendrán problemas de salud física y mental con el tiempo. Tanto la mente como el cuerpo necesitan ser ejercitados adecuadamente todos los días. Dedicar demasiado tiempo a la televisión y películas no te mantendrá sano por mucho tiempo. Resulta aún peor cuando por esto se descuida aprender diariamente sobre las normas de vida sana para cuidar nuestro cuerpo, la mente y la parte espiritual. ¿Qué beneficios tiene el ayuno curativo? Además de curarnos, previene enfermedades. O sea, el ayuno no solo te mantiene sano al mantener el equilibrio natural y previniendo enfermedades, sino que también te ayuda a curar enfermedades. Cuando hay fiebre, catarro, gripe, anginas, tos, infección de garganta, cistitis, entre otros, hay que ayunar. Dependiendo de la gravedad, uno, dos o máximo tres días de ayuno le harán bien a tu salud. Notarás los beneficios del ayuno en tu salud muy pronto. Toma únicamente cuatro vasos de caldo depurativo añadiendo el zumo de un limón al momento de tomar. Al segundo día, toma en el mismo caldo añadiendo el zumo de dos limones a cada vaso. Y al tercer día pondremos el zumo de tres limones a cada vaso. Bebe también dos litros de agua al día, como lo explicamos en este artículo sobre cómo beber agua correctamente. No hay remedio más natural, eficaz, rápido, inofensivo y económico para estos casos que el mencionado. Para casos graves, se recomienda la abstinencia del régimen crudo durante una semana, después de la cura de los tres días de ayuno. Luego de esto, quedarás como nuevo y totalmente restaurado, gracias a los beneficios del ayuno en tu salud. El ayuno preventivo consta de un día a la semana de ayuno, con tres vasos de caldo depurativo, añadiendo el zumo de un limón al momento de tomarlo. Además de seis vasos de agua, u ocho dependiendo de tu actividad, y una infusión de menta poleo con un poco de miel. De esta forma limpiarás y darás descanso al estómago, regenerándose y asimilando mejor los alimentos. Haciendo que no tengas cataros y otras enfermedades, te ayuda un montón el caldo y el ayuno. Hoy vamos a hablar del quinto principio, o el quinto mandamiento. Se encuentra en la Biblia en Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 12, y dice así, Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol Pablo te menciona en la epístola a los Efesios, capítulo 6, y los versículos de 1 a 3. Dice así, En la Biblia en Deuteronomio, el capítulo 27 con 16, dice así, En la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25 con 1 al 9, se lee lo siguiente, Entonces, se acercaron a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, Porque también vosotros quebrantáis al mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó, diciendo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera, irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Los hijos cristianos están obligados a cuidar de sus padres y obedecerles. Salvo que sus padres les manden a hacer cosas que la ley de Dios prohíbe. Aún así deben tratar a sus padres con máximo respeto y educación. Y razonar con ellos respecto a que no es justo obedecer a los hombres en contra los mandamientos de Dios. El quinto mandamiento en el catecismo es, no matarás, porque al anular el segundo mandamiento, no te harás imágenes, el sexto ha quedado el quinto. Luego han partido el décimo en dos, que es el versículo 17, para que queden los diez, los diez mandamientos de la ley de Dios. Pero esto no es lo correcto. Vamos a poner en práctica la lección de hoy y comparte con sus seres queridos los beneficios del ayuno que experimentarás en tu salud. Pon en práctica también las lecciones anteriores. Si quieres tener salud física, mental y espiritual, debes conocer y practicar las leyes que rigen la naturaleza de cada parte. La ley física, la ley mental y la ley espiritual se influyen y complementan entre sí, tanto para bien como para el mal. Cuando los hombres y las mujeres se conviertan de verdad, respetan concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. La semana que viene aprenderemos el sexto punto de ambas leyes. De esta forma estaremos sanos física y mentalmente, para que seamos felices y hagamos felices a los que están a nuestro lado. Te agradezco por que nos sigues y te deseo mucha salud. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.